Más unidos que nunca, artistas, amigos, la familia del folclor Por la saluda del maestro Etervino Mendoza, que he dicho El ángel del arpa, el creador de grandes éxitos Sábado 12 de marzo, en el local Brisas de los Andes, después de piedra Titani, llega la diosa Dina Pauca La consagrada Nuemi Guamá El rey, sócimo sacramento Super brillantes grandes, dice Lázaro Chéver Elmer de la Cruz, Muñequitas de Sadi, Stalin Manrique Feliciano Blas, Miguel Salas, Cecilia Mendoza Edgar Cayetano, Ronnie Guamaní, Carlos Moya, Javier Zamudio y muchos más Andacho, Filar Mónica Yipa Sábado, sábado 12 de marzo, en el local Brisas de los Andes, después de piedra Todos con Etelvino Mendoza